Está grabando. Ok, muy bien. Vamos por partes. No sigan las fake news, güey. Por eso hay terraplanistas y por eso hay gente antivacunas, güey. Porque se creen en la primera pendejada que encuentran en Twitter o en Internet y valemos madre, güey. Twitter no va a desaparecer, güey. A Twitter no le va a pasar nada, güey. En todo caso, el mismísimo Elon Musk se está riendo de todas estas pendejadas paranoicas de la gente de que Twitter va a cerrar y su puta madre. ¿Dónde está mi tío Elon Musk? Aquí está mi... ¿Por qué no sigo a mi tío? Ni puta idea, pero ya lo estoy siguiendo. O sea, hasta mi... Perdón. Hasta mi tío, güey, se está burlando. O sea, vean aquí abajito, güey. Hasta mi tío se está burlando de esa madre, güey. O sea, hasta él está haciendo burla de lo de Twitter. Mata a Twitter. Pero, güey, ¿qué pinche sentido tiene que Twitter... Ayer hizo récord de interacciones y todo. Ayer, ayer fue una puta locura, güey. O sea, ayer fue una pinche maravilla. La palabra Twitter creo que generó como 14 millones o no sé cuántos putos millones de tweets. Fue una locura, güey. Fue increíble. O sea, ¿qué pinche sentido tiene que mi compadre Elon Musk compre Twitter para después tirarlo por chorrocientos miles de billones de dólares, güey? O sea, el vato sigue publicando cosas de ideas que tiene, de cosas que quiere implementar. Le sigue preguntando a la gente qué pedo, qué les gustaría implementar y la chingada. O sea, el vato sigue tuiteando. Al vato le vale pito, güey. O sea, el vato está haciendo unos cambios, está haciendo unas reformas que a mucha gente no le está gustando, principalmente a gente puñetas, güey. Pero, necros, bienvenido. Pero de ahí en fuera, pues, no va a pasar nada, güey. O sea, lo que está haciendo... Lo que hizo mi tío, güey, fue compro Twitter, corro a un chingo de puñetas que no me sirven para nada, muchisputitos, a la chingada. Y los que se quedan ahorita es porque yo considero que ustedes son unos chingones, porque yo considero que ustedes pueden hacer muy buen jale, pero eso sí, güey. Pues les voy a pedir que se pongan la playera, güey. O sea, se le van a dar chido, güey. Le van a meter presión a esta madre y el que se quiera quedar se va a quedar y el que no, que no, güey. Y pues eso fue lo que pasó, güey. Entonces a mucha gente no le empezó a gustar el camino que... El speech de mi tío. Y pues empezaron a poner nerviosos, güey. Pero bueno, no me crean a mí, güey. Vamos a ver la nota de la BBC, güey, ¿no? Twitter cierra temporalmente sus oficinas en medio de los reportes sobre renuncias en masa. Después de anunciar un masivo recorte de plantilla, los empleados que quedan en la tecnológica comprada por Elon Musk han recibido un mensaje advirtiéndoles de que los edificios de oficinas de la compañía se cerrarán temporalmente. Esto es no más durante el fin de semana, güey. O sea, la gente escucha, cierran oficinas de Twitter y es como que no mames, ya se cerró Twitter. No, güey, van a cerrar las oficinas el fin de semana, váyanse para su casa, háganse una puñeta, cojan como conejos, rasguense un huevo, vean una serie en Netflix y ya el lunes regresamos a trabajar. O sea, simplemente fue mi tío Elon Musk diciendo, a ver, cabrones, sálganse, vamos a fumigar a la chingada este fin de semana y ya después el lunes regresamos. Básicamente, pero la gente está de que no, que Twitter, que va a desaparecer y que voy a poner mi último tweet. Nunca falta el pendejo, güey, no, pero voy a poner mi último tweet y la chingada. El anuncio de este viernes, o sea, de hoy, se produce en medio de los reportes de que una gran cantidad de personal estaba renunciando a sus puestos de trabajo cuando Elon Musk pidió a sus empleados que se prepararan para trabajar largas jornadas a alta intensidad o se marcharan de la compañía. ¡Ay, Dios mío! ¡Jesús Cristo de Nazareno! Un empresario pidiéndole a sus empleados que trabajen. ¡Madre mía! ¡Qué mal! ¡Qué mal está el mundo! ¡Chingada madre! El mensaje finaliza diciendo, continúen cumpliendo con la política de la empresa al abstenerse de discutir información confidencial en las redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo que es Elon Musk! ¡Ay, no! ¡Que nos está pidiendo que no digamos nada! Y ya, ¡ay, no! ¡Qué mal pedo! ¡Wey! ¡Están ahogándose en un pinche mazo con agua! Renuncia es en masa. Les dijo, voy a pedirles que trabajen duro con esas condiciones X, Y y Z. Si no están de acuerdo, lárguense que les doy tres meses. ¡Exactamente! O sea, vamos por ahí, que nos estamos adelantando. Reacciones de las nuevas políticas de Elon Musk. Esta semana, Elon Musk le dijo al personal de Twitter que tenían que comprometerse a trabajar muchas horas. O sea, ponte la camiseta. Y que tendrían que ser extremadamente duros. O dejar la empresa según informes. ¿Sabes? Es como de, estas son las nuevas políticas de la empresa, güey. ¿Te gustan? ¿Te quedan? ¿No te gusta? A chingar a su madre, güey. No es como así de pelada. Bienvenido al mundo laboral, hijo. Bienvenido al mundo de pagar impuestos, de pagar IVA, de pagar ISR, de tener un jefe, de... Bienvenido al mundo adulto, güey. Bienvenidos. Chingada madre. En un correo electrónico al personal, el nuevo propietario de la red social dijo que los trabajadores deberían aceptar ese compromiso si querían quedarse. ¡Obviamente! ¡Madre de Cristo! ¡Uy! ¡Descubrieron la rueda! Vienen reglas nuevas. ¿Te gustan? ¿Te quedas? ¿No te gustan? ¿Te vas? Y ya está. ¡Uy, no, pinche tirano! ¡No, cabrón! ¡Es una empresa! ¡Así funciona una empresa, güey! Estas son nuestras reglas. Si te gustan, te quedas. ¿No te gustan? Te vas y buscas otra empresa donde tengan unas reglas que a ti te gusten. Porque adivina qué. La empresa es mía. No es tuya. Si quieres que la empresa tenga tus reglas, pues ve y abre tu propia empresa. ¡Puñetas! Pero bueno, los cristalitos del mundo. Aquellos que no se habían sumado a esa nueva política antes del jueves 17 de noviembre recibirían tres meses de indemnización por despido, dijo Elon Musk. A principios de este mes, la compañía dijo que recortaría alrededor del 50% de su fuerza laboral. Y creo que sí lo hizo. En España se puso a cortar cabezas Elon Musk a lo pendejo. En México, hijo de su pinche madre, se escuchaba nomás así el Ride of the Valkyries. Y venía Elon Musk en una pinche carroza así como el Imperio Romano, güey, con un casco y el cepillo aquí en la cabeza. Y un pinche látigo con todos los de México. ¡Oh, la chingada a su madre! ¡Fuera de aquí! ¡Ah, la chinga! Empezó a cortar cabezas, pero a lo pendejo. Políticas de explotación, ¿no? Porque ¿dónde dice que los va a tener trabajando 24 horas con menos del salario mínimo, güey? Es que es eso. O sea, la gente se está pensando que el trabajar duro es sinónimo de explotación, güey. No, trabajar duro es trabajar duro y ya está. Cumplir con tu jale, seguir las reglas, cumplir por lo que se te está pagando. Eso es trabajo duro. Pero la gente entiende que trabajo duro es... Te van a tener con un pinche fuete que vas a tener un güey, un pinche cadenero atrás de ti como si esto fuera el pinche 1200, güey. Y dándote de latigazos como si fueras hombre de tez muy oscura piscando algodón. Y van a estar ahí jineteándote. No, güey. O sea, simplemente papitos se han estado rascando los huevos mucho tiempo. Han estado valiendo madre. Aquí se les paga un sueldo. Y por este sueldo quiero que cumplan esto, esto y esto. No te gusta, te vas. Te gusta, te quedas. Así de sencillo. Pero es que es eso, güey. La gente entiende ese sinónimo de trabajo duro a explotación. Porque están acostumbrados a estar tirados, abiertos de patas, rascándose las gónadas. Y estar cobrando bien a gusto. Pero bueno. Aquí echo a todos esa piara de progres comunistas censores. Es que el vato empezó a cortar cabeza y a tratar taja. Pero lo que pasó fue que hubo una caída de los servicios de Twitter a nivel interno para los trabajadores. Y hubo un pico en los servidores. Por eso ayer todos paniquearon y pensaron que entre ayer y hoy iba a cerrar. Pero en fin. Por un mundo con las masas. Es que la gente es bruta, güey. O sea, la gente es pendeja. O sea, entre eso y entre que leen el... Cierran oficinas de Twitter. Ya es como que, ah, no. Ya chingo a su madre de Twitter. No, güey. Así no funciona. Elmoy. Bienvenido. ¿Dónde me quedé, güey? Ah. Un ex trabajador de Twitter que deseaba permanecer en el anonimato le dijo a la BBC. Creo que cuando se asiente el polvo hoy probablemente quedarán menos de 2.000 personas trabajando en la compañía. El manager del equipo fue despedido. Y luego el manager de ese manager fue despedido. La persona por encima de él era uno de los ejecutivos despedidos el primer día. Así que no queda nadie en la cadena de mando. Antes de que Musk tomara el control de Twitter, la empresa tenía alrededor de 7.500 empleados. Y esto también lo ven como si fuera algo malo. No, es que ahorita quedan 2.000 y antes había 7.500. Pues sí, cabrón. Pero estamos hablando que eran 5.500 zánganos desgraciados asquerosos hijos del coño. Que no trabajaban, que hacían lo que querían. Eran unos totalitarios asquerosos. Ellos manejaban la plataforma como ellos querían en lugar de seguir las políticas de la misma empresa. Y por eso empezaron a cortar cabezas. Pero es que la gente es así de... ¡Ah, no! ¡Drama total! No, cabrón. O sea, investiga un poco más. Métete un poquito más. ¿Por qué chingados están corriendo gente? Porque son unos huevones. Porque son unos censuradores asquerosos. Porque manejaban la plataforma en base a sus propias ventajas políticas o lo que fuera. En lugar de seguir las propias políticas públicas de la empresa. Pero, válgame la chingada. 7.500. Yo no diría 7.500 huevones, pero sí mucho huevón. Y mucho desgraciado también. También se informó que la empresa había empleado a miles de trabajadores subcontratados. La mayoría de los cuales, se cree, fueron despedidos. ¡Hombre! Otra persona dijo que había renunciado a pesar de que estaba preparada para trabajar muchas horas. ¿Y qué? Se arrepintió. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? No quería trabajar para alguien que nos amenazó por correos electrónicos varias veces. Este es uno de los correos. Esta es una de las amenazas. Hola. Bueno, acá lo habíamos puesto, ¿no? Continúen cumpliendo con lo de la política de la empresa al abstenerse con discutir información confidencial en las redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar. Y luego lo de abajito era, estamos viendo el seguir trabajando con ustedes y estamos emocionados por el futuro de Twitter. Ah, y lo de que ahorita, temporalmente, vamos a cerrar el edificio. Se va a cerrar todo el acceso de los badges, de los gafetes. Y las oficinas se van a volver a abrir el lunes, güey. Eso fue todo, güey. Esta fue la gran amenaza, güey. El fin de semana no vamos a venir a trabajar. Las pinches gafetes no van a servir. Este, por favor, por favor, no hablen con la prensa. No divulguen nada confidencial. Estamos muy emocionados de trabajar con ustedes porque nos emociona el futuro de Twitter. No, pues qué pinche amenaza, güey. No, pues qué pinche totalitario, güey, la verdad. Caramelo, bienvenido. Gastarse 44 millones de dólares no fue lo pendejo. Exactamente. Bueno, a lo mejor y sí, güey. ¿Quién sabe? Pero bueno. Hay programadores que no hacían nada desde hace años. Es que es eso lo que les digo. O sea, eran un chingo de trabajadores que estaban simplemente ahí rascándose las gonas y ya está. Picullo, gracias por esos bits. Le mando un besote, guapo. O guapa, no sé qué tengas entre las piernas, la verdad. ¿Dónde me quedé, güey? La persona más rica del mundo se convirtió en directora ejecutiva de Twitter después de comprar la empresa, bla, 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 bla. En respuesta a una pregunta sobre las preocupaciones de Twitter, estaba a punto de cerrarse después de que se envió el mensaje sobre el cierre de las oficinas de Twitter. Titio, la mejor gente se está quedando, así que no estoy preocupado. Los que sí quieren trabajar, trabajan. Y los que no, se pueden ir mucho a la chingada. Y es que es lo que les digo. O sea, hasta el propio Elon Musk se lo está tomando en broma, güey. Que subió el pinche meme del vato así en el cementerio con lo de Twitter matando a Twitter. Es que, güey, o sea, pero la gente es bien exagerada y la gente es bruta, güey. Pero bueno, la gente pendeja siempre va a haber. Yo creo que Twitter puede ir por un muy buen camino. A lo mejor puede salir mal, güey. O sea, obviamente todo puede salir mal. Pero yo tengo esperanza en mi tío Elon Musk, güey. Yo creo que esto va a estar chido, güey. Yo creo que esto va a llevar a buen camino. Gente que habían censurado ya está recuperando sus cuentas. Creo que Jordan Peterson era una de las personas que le habían quitado la cuenta. Ya se la regresaron. Lo de Donald Trump todavía se está viendo si le regresan la cuenta o no. Pero varias personas creo que por aquí lo puso. Ah, mira, aquí está. Kathy Gripping, que ni pute de quien sea. Jordan Peterson y Babylon Bee, que tampoco lo conozco. Ya se les regresaron las cuentas. Y la decisión de regresar la de Donald Trump está todavía viéndose, güey. Pero... Güey, o sea, a gente que literalmente habían censurado les están otra vez volviendo a dar sus cuentas, güey. Entonces, eso a mí en lo personal me parece algo bueno. Pero bueno, hay gente... Hay gente exagerada. Es que Trump sí se amó. Es que mi tío Trump... Mi tío Trump está bien pendejo, güey. O sea, abre el hocico cuando... O sea, está bien que pienses pendejadas, güey. Pero piénsalas para adentro. Es que este pendejo piensa en voz alta, güey. ¿Sabes cómo? Piensa que está en un anime el idiota, güey. Y se pone a pensar en voz alta. Pero bueno, pero de todos modos. Ojalá, ojalá se la regresen. Porque la neta, había muchos tuits muy buenos. Es que, ¿sabes qué? Donald Trump me recuerda un poquito a Peña Nieto, güey. ¿Sabes cómo? Como que hacía muchas pendejadas que daban risa, güey. O sea, es como que... Ah, mi pendejo, güey. Vente. Avientate a esta pendejada, güey. Ándale. Hazme reír otro ratito, güey. No sé. Pero me gustaba, güey. Ojalá le regresen la cuenta. Ojalá sí.